Ese que está sacando la manito, ese es el ladrón del alcalde Que se hace un héroe, donde no lo es Esperó que pasara tanta muerte para recién traer la planta de oxígeno a ese alcalde Mi padre está muerto Y la gente no se, tantas prensas mermeleras, tantas prensas mermeleras Que dicen, y en su cara se lo digo Alcalde, alcalde, esto nada cambia Toda tu prensa mermelera Mira, alcalde, después de tantas muertes Tantas muertes, alcalde Alcalde, tu prensa mermelera, te tapan Toda la gente piensa que eres un buen alcalde, no Tantas muertes Han pasado tanto tiempo para que recién traigas la planta, alcalde Tantas muertes, tantas muertes, alcalde Mira la gente que paga, alcalde Mi padre está muerto y recién trae la planta de oxígeno No, ¿cuánto tiempo ha pasado para recién? No provoco a nadie, señores ¿Cuánto le pagan a ustedes por rin... Tanto le pagan a ustedes, señor? Mira, tanta gente Mira este alcalde ladrón ¿Cuánto ha pagado? Toda su gente, mira, son gente de él nomás Porque no puedo, no creo que tanta gente cañetana se deje engañar Mira toda la prensa mermelera Nadie Nadie es capaz de decirle la verdad Es alcalde ladrón Eso Toda la prensa se vende Prensa mermelera Mira, mira cómo se pone, señor El alcalde entró con su gente Con su gente pagada para hacer un espectáculo adentro